hola y bienvenidos a una oración para iniciar tu semana en las manos de dios por favor coloca todas tus peticiones de oración en los comentarios así podemos elevar tus peticiones los unos a los otros en la presencia de dios y por favor darle un me gusta a este vídeo de esta manera las redes lo favorecen y lo comparten con personas que tanto lo necesitan oremos juntos mi adorado y amado jesús gracias por tu bondad gracias por regalarme una nueva semana de vida dame la gracia de vivirla con salud y amor cada día que todas mis obras te sean agradables y que mi presencia sea signo de paz entre mis hermanos por favor bendice cada uno de los días que me darás en esta semana hoy como siempre mi buen jesús deposito mi vida en tus santas manos por favor protégeme de todo mal que quiera descarriar me en esta semana y a ti mi buen jesús te daré toda la honra y la gloria que tú mereces pido mi buen jesús que me regales un lunes de éxito un martes de triunfo un miércoles de victoria un jueves lleno de esperanza un viernes de la paz de jesús un sábado lleno de tu amor y un domingo para gozar tus ricas bendiciones por favor lléname en esta semana de tu protección de tu visión de tu propósito y de no perderme por el camino y así con tu ayuda poder alcanzar mis grandes anhelos permite padre amado que en esta nueva semana tu presencia brille con fuerza en mi vida y en la vida de mi familia y en la vida de mis seres queridos como una luz hermosa que nunca se apaga guía mi buen jesús cada paso ilumina nuestras vidas y la de nuestras familias defiéndenos de todo mal de toda acechanza del maligno y por favor ayúdanos a caminar bajo tu santa voluntad bajo tus santos propósitos mi buen jesús en esta nueva semana caminaré en la confianza creyendo que tú vas de mi lado respaldando mi vida y que ni por un segundo me alejarás dame las fuerzas mi buen jesús para ser más que un vencedor en esta nueva semana la felicidad y la fe que tengo hoy el mundo no me lo dio y como no me lo dio el mundo no me lo puede quitar por eso te doy gracias a ti mi señor gracias mi padre celestial por persistir conmigo con tu amor en todos los instantes de mi vida por respaldarme en momentos tristes y aún difíciles como no darte las gracias por haber transformado diariamente mi lamento en felicidad y con esa certeza saldré hoy a pelear la buena batalla porque mi vida está en tus manos gracias por tu amor que es lo que me brinda verdadera paz en mi corazón y por esa razón mi corazón te alabará y te bendecirá toda esta semana reconozco que sólo tú renuevas mis fuerzas para salir a darlo todo y convertirme en más que un vencedor a través de cristo jesús y en toda esta semana declaramos que para ti será toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén amigo amiga gracias por haber tomado tiempo para comenzar tu semana en la presencia de dios por favor coloca todas tus peticiones de oración en los comentarios y por favor darle un me gusta a este vídeo ahora medita en las siguientes promesas de dios para tu semana bendiciones gracias por ver el video 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 gracias por ver el video